Conoce los candidatos al Senado 2018 Su trayectoria Nunca aceptamos fue la implementación tal como la concebieron las FARC y el gobierno nacional Liderando causas sociales como el sector rural Sus diferencias Aquí la electrificadora de Luila está financiando campañas políticas ¿A qué candidatos usted sabe que están financiando? Sus propuestas Este país hay que reconstruirlo desde las regiones y desde los pueblos Con humildad, con eficiencia y con transparencia particularmente Foro de los candidatos al Senado en mesa de debate Este domingo 28 de enero, 8.30 de la noche Solo por NTV Canal Vive tu opinión, vive tu ciudad